Y durante estos dos años he leído dos libros de Maya Méndez Conte, Nunca seré tu héroe y héroe a mi pesar, que es este que tengo aquí. La lectura la hicimos poco a poco porque había compañeros de mi clase que son de Marruecos, de Pakistán, de otros países, que les costaba más leerlos. Me parece un poco moña, sinceramente. Yo no sería así. Andrés me parece un personaje con el que me identifico mucho, ya que es yo y muchos adolescentes, porque es el prototipo de un adolescente, bueno, el estereotipo de un adolescente de hoy en día. Con sus problemas de amor, con sus problemas en clase, con los estudios. Es un chico muy majo, muy creativo y listo. Bueno, la nacionalidad, soy marroque, que el Ebro no me ha costado mucho para entenderlo. Danik, un chaval, pues eso, gracioso, un poco liante, bromista, estuvertido. Me parece un chaval que está bastante loco por todas las cosas que hace, cuando se tiñe el pelo y todo eso, pero luego es un chaval majo porque ayuda a Andrés en todos sus problemas. Jorge tuvo el cáncer y también se metió en el grupo de los nazis. Me parece una chica muy confiada porque un fotógrafo le ofrece hacerse unas fotos para modelo y tal y al final resulta que las fotos acaban en redes sociales. Con Sara me siento identificada porque es una chica más o menos de mi edad. A mí también me ha costado decidirme entre dos amores y al final me decidí por uno y no salió bien. Una chica que sabe todo sobre la situación de lo que pasa con Andrés. Pues los nazis, pues no me gusta lo que hacen en el libro. La cuadrilla nazis son unos impresentables, que no tienen cabeza y que me parecen muy mal los crímenes que han hecho. El romance es de tres personas que son Jorge, Andrés y Sara. De que tenía cáncer y que no se lo había contado a Andrés y eso, yo sinceramente me quedé bastante sorprendido, era algo que no me esperaba. Quería comentarte el tema de las redes sociales que me parece que está muy bien metido en cuanto a que pasan cosas tan reales como le ha pasado a esta chica Belén, de que se ha fijado de un cualquiera para hacerle unas fotos bastante comprometidas y al final la han acabado en la red y eso es una cosa que se puede vivir hoy en día, como se puede vivir... La familia se da a entender que es como un punto de apoyo para todas las personas. Yo pienso que la familia de Andrés me gusta porque tiene buena relación con su hermana. La anorexia es un trastorno psicológico en el que no te ves bien con tu cuerpo como le pasó a Belén. Me gustaría preguntar con cuántos años empezaste a escribir. A mí me gusta bastante la literatura, libros así, que vayan de este estilo de temas. Me gustaría preguntarte con cuántos años empezaste a escribir. ¿Con cuántos años empezaste a escribir? Me gustaría preguntarte en qué te basaste para escribir el libro. ¿En qué te basaste para escribir el libro? Mi pregunta es en qué te has basado para hacer este libro. Una pregunta que es saber qué quieres transmitir a los lectores con tus libros. ¿Qué quieres transmitir a los jóvenes? Me gustaría hacerte una pregunta que es cómo inventaste la teoría del helado, vainilla, fresa... ¿Por qué tardaste tanto en sacar otro libro? Nos gustaría saber qué tenías pensado para el tercer libro. Me gustaría saber cómo es la situación de Jorge y el resto de personajes para la tercera entrega del libro. Me gustaría hacerte... ¿Tendrás más viñetas en el próximo libro de Retoñito? El libro trata sobre muchos problemas que tenemos los jóvenes, pero ¿no te parece un poco forzado que todo le pase a la misma persona? Soy de origen marroquí y me ha gustado el libro porque hablaste de la cultura y quiero saber si te gusta o has estado ahí. Y hemos entendido, estamos aprendiendo español y hemos entendido bien tu libro y eso quería decir. Si puedo leerme la siguiente entrega de este libro y ver lo que me pasa, estaré encantado. ¡Suscríbete al canal!